A veces nos toca extrañar esta canción escribí a un tema de novela y de repente combinamos lo que vivimos con lo que no imaginamos. Esta canción seguramente alguno de ustedes se le vio, espero les guste, si no la conocían pues a las recetas se llaman Cancel Última. Me quedé sin tu mirada, la madrugada me recordó que ya no estabas. Te esperé como siempre en mis sueños a que llegas, sin darme cuenta la soledad me he despertado. Tan solo pido que todo sea como antes, besar tu frente y abrazarte. Tan solo pido que tu recuerdo me haga sentir vivo. El tiempo pasa, voy muriendo. Es sencillo estar contigo. Tan solo pido que tu recuerdo me haga sentir vivo. El tiempo pasa, voy muriendo. Es sencillo estar contigo. Tan solo pido que tu recuerdo me haga sentir vivo. Tan solo pido que tu recuerdo me haga sentir vivo. Mi verdadero capaz casi. Tan solo pido que tu recuerdo me encanta como antes, he introducente en mi pastor y luego ser diferente. Como que tu recuerdo me acabaoy para hacer meaningful. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!